Bueno, pues bien, alguna vez usted se ha subido a algún vehículo del SITP que se encuentra en mal estado, al parecer sus llantas lisas, las puertas dañadas, pues eso es lo que vienen denunciando algunos usuarios y también conductores de esos vehículos, al parecer por la falta de mantenimiento que requieren. Quiero que observan este video donde se observa justamente un conductor que tiene toda la parte delantera del vehículo inundada y que, bueno, en cierta forma pone en riesgo la movilidad de esos vehículos. Acá me encuentro con una usuaria. Señora, muy buenos días. ¿Usted se ha percatado del estado de algunos de esos vehículos? ¿Cómo los ha visto? Pésimos. Están dañados. Algunos cuando llueve, llueve más adentro que afuera. Y no, están dañados. Miren ese cómo está, miren ese está dañado, las latas dañadas. Están pésimos los buses, mal mantenimiento de los buses. ¿Se siente usted segura al andar en esos vehículos? No, no me siento segura. Mantienen muy dañados y aparte de eso sobaran mucho. Encuentra uno por las rutas trancones y es debido a los buses que están varados. ¿Le ha pasado alguna vez mientras va en uno de esos vehículos que se ha varado o que ha visto de pronto otros que han pasado por esa situación? Sí, yo he pasado por esas situaciones y he visto otros buses igual en la calle están varados. Y hay trancones debido a esos buses que están varados. ¿Qué decirle a las empresas operadoras, a las empresas que se encargan del mantenimiento de esos vehículos? Pues que le hagan mantenimiento, que los arreglen o si no que manden nuevos buses. Porque entonces ¿qué hacemos? ¿Qué hacen con los impuestos que paga la gente? ¿Por qué no mandan a arreglar los buses? Bueno, muchísimas gracias. Pues bien, ese es el mensaje que entregan los usuarios a esta hora de la mañana aquí en la avenida Boyacá con 23, donde hemos incluso nos hemos percatado algunos de esos vehículos que realmente sus condiciones no son las mejores, incluidos los buses del SITP provisional, que ya pues es evidente el deterioro en el que se encuentran varios de ellos. Así que estaremos a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de Transmilenio y también de las empresas operadoras sobre qué ha pasado con esos buses y qué garantías le están brindando a los usuarios para que no genere ningún tipo de accidente por fallas mecánicas o por falta de mantenimiento. La información que mencionamos a esta hora desde la avenida Boyacá con 23. Continúan ustedes con Más de Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad.